Sí, ayer se vio, estuvo aquí el doctor Hugo López-Gatell, informó sobre eso. Afortunadamente no hay fallecimientos, decirle a la gente que no tenemos incremento en hospitalizaciones ni en fallecimientos. Claro que nuestros adversarios quisieran que viniera la quinta ola y luego la sexta y la séptima, pero México es un país bendito.